Sobre todo los inicios para todos y para todas han sido difíciles. Cuando empiezas a hacer monólogo, pues te vas a sitios donde las condiciones digamos que no son las mejores. En una ocasión fui a actuar a un sitio. Te puedo decir que el escenario era como esto, era un palés. Me dice, ¿y aquí a dónde vas a actuar? Y le digo, ¿y el micrófono? Me dice, ¿es que necesitas micrófono? Y digo, ¿qué te crees que soy un cuentacuentos? Con todo mi respeto a los cuentacuentos, vaya. Y en una ocasión, en Guadalajara, el espacio ya era difícil porque era como una especie de túnel. Muy estrecho, el escenario estaba, por supuesto, al fondo. La gente hablaba. Nadie me estaba haciendo ni puto caso. Pero había gente que incluso me daba la espalda. O sea, estaba en un espectáculo de monólogos y estaba girada. O sea, era un ambiente muy regulero. Y en un momento dado, desde bastante atrás, veo que me tiran algo. Y es un calcetín, medio en todo el jerol ahí. Y pensé, hay dos opciones. Que lo haya traído de casa con la idea de tirármelo o que se lo haya quitado y me lo haya tirado. O sea, haya improvisado. No había opción buena. Era una mala y otra peor. Y después de esa actuación, que por supuesto salió súper bien, ¿no? Me fui a que el dueño me pagara. Entonces, el dueño me fue poniendo los billetes en la mano, ¿sabes? Mientras le decía a uno que estaba ahí. Mira que le digo que me traigan cómicos buenos. Pero no me hacen caso que me traigan gente que no tiene gracia. Yo así. Bueno. Gracias por ver el video.